La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Acá se puede bajar y todo Entonces me sentaban en una escalera para mirar el agua del pozo Como forma de expansión Yo estoy convencido de que la CIA me puede leer los pensamientos Eso me produjo terror Digamos que fue la primera vez que se vio en los seres humanos La sustancia esa que se acumulaba en la enfermedad de Alzheimer Es la primera vez que se puede ver en vivo No tenía idea de cómo era este lugar por el lado de afuera ¿No vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!